Tres, dos, uno, dale! ¡Muy bien! Con esto siempre es algo como en la casa Yo inconsistamente rapeo con la tazaca Me da igual lo que digas que es mala Si solo tienes las ayoladas entre tantas pajas Esa es la típica, te contó pesarla Cuanto, cuanto de la cabeza para usarla Tus poemas no tienen una mínima de mil palabras Baja, baja a terra en los trenes Y aprende a usar estas armas Esa es la típica, te contó pesarla Tiene rapear la nueva era Porque la verdad que te vuelve el ropa El demonio lo que popa con el brazo Cuando lo puedo escribir cada palmera No me conto, no juego, no me enganza en tu rima Una luchecita que te está cayendo encima Tiene Con tu peca te doy, vieja La lucho y te está cayendo la mierda No hago lo que quiero, me rima más habla Me da igual que en la puerta ya no se me habla Me da una duda lo que digas de mala Me dice que tiene alma, aprendí a usar las palabras Haciendo el triste, demostrando que yo ando al vuelo Al menos funciona si hacía ser un cuaco de rapero No creo que así saldría porque no saldrían de roperos Los mato con el flow, solo prendo fuego ¿Qué vas a prender fuego si no tienes ni la habilidad? Si, la voy yo a la última capela y la hago con cantidad No, 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 no Con las cadenas en la mano creo que te ha sometido por la sociedad Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Bien! Pues te lo hacen a mi voz, bro. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 Oye, chavales, se han acabado los filtros